Bien amigos, seguimos en Abocajarro, estamos con Gerardo Távara, Secretario General de Asociación Civil Transparencia. Gerardo, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Un gusto, Cristian. A ver, la pregunta que le hacía a la congresista Rosa Bartra y que también la planteó uno de nuestros seguidores a través de la cuenta de Twitter. Tú lo has planteado ya en declaraciones justamente. Está en manos finalmente de Fuerza Popular, es un tema fundamental. Pero, ¿por qué no haberlo hecho dentro de esa reforma integral? ¿O tú crees que no se está manejando el tema de la reforma integral y que estamos sacando proyectos de ley, reaccionando un poco a las denuncias que van apareciendo respecto de casos de corrupción vinculados obviamente a la política? No, yo creo que hay que tener prioridades. Nosotros lo que hemos planteado, nosotros planteamos desde hace más de un año 32 propuestas de reforma institucional. Correcto. Conteniendo propuestas de reforma electoral y otras más, ¿verdad? Siempre nos pareció que la idea de un código electoral general, de una reforma integral, siendo lo ideal, podía tener una dificultad también. Que es que por no ponerte de acuerdo en determinadas cosas, no termines aprobando nada. Y lo que estamos viendo hoy en Perú, no, o sea, ahora lo vemos con mucha crudeza, pero lo veíamos ya desde 2014, cuando pusimos a trabajar a Verita, ¿tú te acuerdas este aplicativo que detectaba antecedentes de los candidatos? Encontramos que había la urgencia de una reforma que pusiera más requisitos para postular como candidatos. Y también más ojos en el financiamiento de las campañas electorales. Y entonces por eso es que ahora nosotros decimos, esos son temas que ameritan una especial atención. Sin descuidar o sin desmerecer los otros que se discuten en la reforma electoral ahora, ¿no? Ok. Entonces, digamos, este tema en particular, que por ejemplo gente como Gerardo Viñas, gente como Félix Moreno, gente con prisión preventiva pueda volver a postular. Quiere decir incluso que Alejandro Toledo podría volver a postular a la presidencia. Por supuesto, pero por supuesto, claro que sí, puede volver a postular. No tiene una sentencia, no está inhabilitado para postular. Algunos podrían plantear la presunción de inocencia, ¿qué les dirías a ellos? Bueno, ok. La presunción de inocencia, se acaba de ir una abogada estupenda, ¿verdad, Romichan? La presunción de inocencia se aplica para no condenar a una persona a prisión o aplicarle una sentencia si no pruebas que cometió el delito. Pero no es lo mismo para el caso político. Por ejemplo, digamos, los derechos políticos, como todos los derechos, admiten ciertas restricciones. Correcto. ¿Por qué en el Perú no se permite que un militar en actividad sea candidato a un cargo? ¿Cometió algún delito? No, no cometió un delito. ¿Por qué? Porque la democracia dice, los militares tienen el monopolio de las armas. Yo no puedo permitir que quienes tienen el monopolio de las armas legítimamente formen un partido político porque pueden utilizar las armas. O sea, hay limitantes de acuerdo a qué papel cumple esa persona en la sociedad. Exactamente. ¿Por qué le exiges a un ministro de Estado que si quiere ser candidato renuncie con ciertos meses de anticipación? O al defensor del pueblo, a un miembro del BCR o al Tribunal Constitucional. O sea, admite restricciones. Lo que estamos planteando es eso mismo. Una restricción para aquellos que están cumpliendo prisión preventiva por determinados delitos. Ok, solamente prisión preventiva. Si estás en investigación con orden de comparecencia, no. Solamente en el caso de la prisión preventiva. No se trata de que, fíjate, Cristian, yo te acabo de presentar una denuncia por difamación y ya. Te cancelé como candidato. No, no, no. Hay que evitar que se abuse de esa situación. Por eso planteamos, ¿dónde está el límite? Ok, la prisión preventiva por determinados delitos de especial gravedad. Corrupción, claramente un delito contra el Estado. Terrorismo, narcotráfico, violación sexual, homicidio. Correcto. Entonces, tú tienes hoy a gente en Chimbote, grupos, recogiendo firmas para volver a lanzar a César Álvarez el próximo año al gobierno regional de Ancas. Dirigidos por el hermano de César Álvarez. Eso queda, o sea, claro, clarito de que es más bien el uso de la política para defenderse de temas judiciales, de temas penales. Pero claro, además es el uso de la política para enriquecerse. O sea, César Álvarez con el señor Arroyo, alcalde provincial del Santa, el señor Gasco, alcalde de Nuevo Chimbote, formaron una organización delictiva, como pareciera ser la de Chimpuncayao o la de los rucos de Chilca. Entonces, tú vas tejiendo casos con este mapa que hemos ido armando de gobernadores y alcaldes procesados por delitos de corrupción, te das cuenta que no son hechos aislados. Te das cuenta que en algunos casos se formaron redes dedicadas a eso. Y que aquel que se oponía, como el señor Ezequiel Nolasco, se le mandaba a matar. Como también mandaron a matar al alcalde de Guarme y al alcalde de Casma. Ese es un buen punto. Entonces, y finalmente, como lo dije, ¿no? Esa pelota la tiene fuerza. O sea, digamos, lo bueno y malo de tener 72 congresistas es que no hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar. No es que yo presento que vamos a plantearlo. Es, si tú tienes la convicción de luchar contra la corrupción, estas son cosas de sentido común. La única manera de corregir esto es a través del Congreso de la República. Así es la democracia. Y en el Congreso de la República hay bancadas. Y la bancada mayoritaria es fuerza popular. Si eso no sale, obviamente es una responsabilidad. Patricia Donaire estuvo aquí contigo la semana pasada y se comprometió a seguir avanzando en el tema. Yo quiero efectivamente hacer el seguimiento a lo que se va trabajando en este grupo que coordina ella. Porque luego tiene que pasar a la Comisión de Constitución y al Pleno del Congreso. ¿Han tenido algún acercamiento? Porque yo también acá les dije, porque claro, tú has visto esa entrevista. Bueno, que colaboren, que nos manden más. Entonces, Gerardo Otá, mil veces ha dicho que les ha mandado información, que está dispuesto a colaborar y qué sé yo. ¿Crees que están avanzando o todavía ha sido un poquito lento? Mira, nosotros estuvimos en octubre del año pasado en el grupo de trabajo de ella exponiendo con el embajador Wagner las propuestas. Se las hemos alcanzado por escrito, nos pidieron más precisiones, se las alcanzamos también por escrito. El informe que vimos en diciembre no nos dejó satisfechos. Lo dijimos una vez, dos veces, tres veces. Y después de eso le hemos enviado una comunicación pidiéndole que nos alcance lo que se hubiera avanzado hasta ahora. No tenemos todavía respuesta. Esperamos tenerlo. Hace, no sé, mucho tiempo. Hace diez días aproximadamente enviamos. El mismo tiempo del cual se queja Rosa Bartra que no ha recibido respuesta del presidente del Consejo Milito respecto a la información también. Bueno, ok. Y sin embargo... No hagas lo que no quieren que te hagan a ti. Y sin embargo, he escuchado y he visto los tuits y las notas periodísticas de la congresista Donaire anunciando que se han ido incorporando medidas que resultan muy alentadoras. Correcto. Efectivamente es muy alentador. Si eso va así, podemos efectivamente la próxima semana tener un informe que avance sustancialmente con relación a lo que teníamos en diciembre. Gerardo, yo te quiero preguntar justamente por la experiencia que tú tienes. Y lo digo yo como periodista, porque el otro día he estado en una entrevista un tanto complicada. Entonces, claro, vienen políticos que han tenido vínculos anteriores con Chimpún Callao. Entonces dicen, bueno, que se investigue. Bueno, sí. Pero, digamos, ¿crees tú que ha habido ahí? Porque tú lo has dicho. Que al parecer todo parecería indicar que es una organización criminal. Es decir, le está dando la presunción, vamos con el tiempo, la justicia dirá, pero obviamente ya uno, digamos, a los ojos ve que hay irregularidades. Pero aquí yo veo a algunos políticos que dicen, bueno, que se investigue, bueno, yo no soy juez, bueno, yo no soy fiscal. ¿Cuál debería ser el papel de un político para cortar con este tipo de cosas sin ir contra la presunción de inocencia, pero tampoco haciéndose el tonto? No, mira, Alex Curie es fundador de Chimpún Callao y está en prisión por delitos de corrupción. Félix Moreno es fundador y está en prisión por delitos de corrupción. Yoconda Trippi es una lideresa muy activa y está en prisión por delitos de corrupción. Y el señor Mori, actual gobernador regional de Callao, está investigado también por delitos de corrupción. La plana mayor, digamos, de Chimpún Callao, están investigados o condenados por delitos de corrupción. Eso a mí, como ciudadano, me permite creer que en algún momento de su accionar político, descubrieron que teniendo todo el control de los gobiernos municipales y el gobierno de Alejandro de Callao, se podía utilizar los recursos con fines no necesariamente para el bien común. Y entonces decidieron seguir actuando de esa manera. Ok, me explico. Sí, pero como ciudadano, pero como un político que tiene una voz y tiene una labor de fiscalización, ¿qué debería hacer? Te hago la pregunta concreta. Se ha planteado en el Congreso crear una comisión que investiga al Callao. Víctor Andrés García Belaúndi ha habido, habría que justamente no intervenir, habría que hacer una investigación porque tú lo acabas de decir. Algunos fueron condenados, pero fíjate que en el caso de Curi tampoco fue la justicia chalaca. No, no, no. No, porque en la justicia chalaca estaban los jueces y los fiscales, muchos de ellos también, entre comillas, a favor de lo que estaba haciendo Chico Callao. Pero hay muchos que no quieren ver ese tema, bueno, que se invertir en el juez fiscal. Pero es que es clarísimo. Y eso es, creo yo, digamos, no cumplir con la labor que uno tiene, sobre todo cuando es político. Yo lo creo, yo lo creo. Y hay una cosa que nosotros hemos planteado en las propuestas de transparencia. Los partidos políticos tienen que estar obligados a competir en las elecciones regionales y municipales también. ¿Por qué? Porque entonces le dejas, porque si no lo haces, lo que haces es dejarle la cancha libre a movimientos que tienen escaso control. Los partidos se quejan de que los movimientos regionales tienen poco control en la ley electoral. Es cierto. Es verdad. Tienen menos control que los partidos. Ok. Pero los partidos abandonan las regiones. Y entonces cuando tienen que formar su lista para el Congreso, ¿a qué echan mano? A lo que hay en algún movimiento regional, etc. ¿Quién va a ser los candidatos en Ancash o en Chimbote o en Tumbes el próximo año, el 2018? Cristian, dentro de un año, a estas alturas ya estará convocada la selección. Esa debe ser parte de las reformas que se deben hacer. Ese, por ejemplo, es un cambio cultural. Sí. Y nosotros hemos planteado eso. Que a partir del 2018... Sin quitar la existencia de movimientos. Sin quitar la existencia de los movimientos regionales. Que los partidos compitan progresivamente en un porcentaje de gobiernos regionales. Porque sabemos que tienen debilidad, que no tienen presencia en todo el territorio nacional. Mira, nosotros sacamos un reporte que mostraba que aproximadamente el 70% de parlamentarios no están afiliados a los partidos políticos... De los cuales son miembros. De los cuales han llegado a la vaca. De los cuales son miembros, ¿no es cierto? Entonces, claro, tú tienes ahí una serie de... Digamos, tú lo puedes analizar desde el punto de vista de la ley electoral o desde el punto de vista también del accionar político. La responsabilidad de los partidos que estuvieron siempre dejándose ganar o se ausentaron en esas elecciones. Y también, por supuesto, porque no somos tampoco en este sentido ilusos, la responsabilidad ciudadana. O sea, finalmente, quien está frente al ánfora con una papeleta somos los electores. Claro, pero ahí vemos justamente los temas de clientelismo y populismo. Que también una ley electoral política laxa permite y que juega justamente en contra de todo esto. Sí, también. Por supuesto, hoy día hablaba con colegas tuyos de Chimbote y me decían, ¿pero qué nos pasa? Bueno, pues tenemos que evitar que vuelvan a votar porque te ofrece 500 soles mensuales que sabes que no van a ser. Como siempre, Gerardo, un placer y como siempre atento justamente para darle ese control de la labor que se viene dando en el Congreso justamente para mejorar nuestra situación política electoral.